Ya tengo la caja lista para cuando yo me muera Para cuando a mí me entierren, a donde le pidan feria Porque nunca fui droguero y no quiero dejar deuda Tráiganme vino y cerveza para seguir la parranda Y pónganme esos corredores que eran buena cuña canta Para morirme contento, no más eso me hace falta Mientras que Dios me dé vida Voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto, no voy a ocupar dinero Mejor me lo gasto ahorita, llamo el OPA que lo quiero Esta pura verdad compadre Y échale como siempre mis auténticos herrinas del norte Hay muchos que son muy ricos, pero nunca gastan nada Le piensan para comprar, aunque tengan mucha nana Mejor la quieren dejar, toda su feria guardada Voy a darles un consejo a los que quieren dinero Que se gasten sus billetes en vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran, no van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden, los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho, que es muy noble y muy querido A los que un día yo vendí, me disculpan mis amigos Con una pierna engasada Y en una silla de ruedas Joaquín cruzó las garitas En la ciudad de Tijuana Y en el lado americano Un carro negro esperaba Está bien cruzado San Diego Y en temecula el rey Llegaron Llegaron a San Francisco Ya casi al amanecer Y las sillas las tiraron Y el yeso era pa' vender Eran seis kilos de coca Los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Síguenos corridos con los auténticos Terribles del norte ¡Eso! ¡Eso! K-C Юž ¿Qué pasa con los auténticos? ¿Qué pasa con los auténticos? Eran seis kilos de coca, los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche, el dinero le entregaban Y regreso a las fronteras, cuando la aurora relleva Lágrimas de oro, cuando me acuerdo De una mujer, que yo amaba tanto No más me acuerdo, y verla quisiera Para adorarla, y calmar mi llanto Yo no comprendo, cual es el odio Ni por qué causa, me desprecio Yo la quería, más que a mi vida Pero la ingrata, me abandonó Ahora las copas, son mi quebranto Y un sentimiento, me hace llorar En las botellas, está mi esperanza Siempre borracho, me has de encontrar Sigue adelante, Dios te perdone Y de mi nombre, te acordarás Cuando me busques, y no me encuentres Pues con la misma, la pagarás Cuando me busques, y no me encuentres Pues con la misma, la pagarás Va a amanecer otra vez Y yo sigo, con te mismo Tomando puro licor Para ver, si así lo olvido Voy a clamar con mi vida Frente a una copa de vino No sé por qué me dejó Ni sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y a un lado en un mar de llanto Se está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a clamar con mi vida Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Voy a llorar mientras viva Tardí lo que más quería Eso es cierto, mis auténticos Terribles del norte Eso es cierto, mis auténticos No sé por qué me dejó No sé por qué me dejó No sé por qué se ha marchado Tardí lo que más quería Tardí lo que más quería Y yo sigo, con te mismo Y yo sigo, con te mismo Música Me dejó Dejándome en mi dolor Y aunque duele Un mar de llanto está acabando mi vida El alcohol me está notando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras diga Que este dolor que yo siento No se cura con tequila Al fin que nada me importa Perdí lo que más quería Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Con la bella de mezcal Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la mortería Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Pues si fuera Cosas ciertas Te amo, te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empiezan a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Eso es cierto Mis auténticos terribles del norte Eso Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Pues si fuera Cosas ciertas Que vos te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empiezan a brotar el viento Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Por querer cambiar mi vida Por segunda vez crucé Las fronteras de Narelo Y a mi familia dejé Cuando yo estaba en el norte Mara suerte me tocó Me agarraron prisioneros Y tenés una razón No entiendo Cuán fue el motivo Que mi nombre apareció Culpable de haber matado A unos de la inmigración Mejor le hubieras nacido Jefe de la inmigración No más por ser mexicano Ven que Dios me sentenció Eso es cierto Mis auténticos Terribles del norte Eso Maldita prisión de Houston Veinte años Te di calor En ti Deje los recuerdos De mi lindo nuevo león Al terminar mi sentencia A nuevo león regresé Mis padres Mis padres allí en la tumba Y a mi esposa no encontré Malditas leyes Maldita la inmigración Maldito el que usó mi nombre Presionando a la nación Oye esto Eduardo ¿Qué pasó? Después con mi Z28 Contra tu camioneta Fueba pues Maldita la inmigración Yo se ha postado la vida En un carreros de camions Pero espero diferente Era carrera de cargos, viviendo dios de dos rivales, y un amor que jugaron. Era carrera de muestres, donde escucharon la vida. Sentía muy feliz en el mundo, y de los dos más caminos, al cual tendría que el orgullo, en el amor de Cristina. Era carrera de muestres, donde escucharon la vida. Por el otro Hoy me va a regalar Esta mujer va a ser mía En el cuarto de quise ser mía Por mi puerta de camionesa Alta ansiación yo les juego No se voy a disentir Porque aquí todos nos veremos Cuando las tres se arrancaron Salieron casi volando No tienen solo la carrera Y en el cuarto de quise ser mía No se quedaron en su atado No ha vuelto ahí fue el destino 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 Un julio en mes 20 y en fin No mueran las tres de la tarde Murió, tomaría, no veré En las manos de un toque Cárdenas necesarias Están por reírse en serio Arridero, piden caballos Y perdiaron tu dinero Fue en un domingo de lunes En que la fecha perdió Y a todos los primeros En que la fecha perdió En que la fecha perdió Y cuantos razones Yo también muero en la calle En que la fecha perdió Y a todos los primeros En que la fecha perdió Y a todos los primeros Y a todos los primeros Y a todos los primeros María Luz Pérez decían Nos ventaron a la mano Y a todos los primeros 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 Mariano ¡Órale, claro que sí! 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 ¡Órale, claro! ¡Órale, claro que sí! En las cantinas Música 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 Le dijo Rengo maldito, te quitaré el robocón, me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y siguen los corridos mis auténticos terribles del norte ¡Eso! Después que hicieron el trato, mostraron a un colorado Su clase era Johnny John Pett, legítimo americano Todos los depostaron bien Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos en el aire se agarraron El giro se echó pa' atrás De la pecho acortado, pero cantaba en el ruendo Había muerto el colorado El reino del gallo giró y presionó a los galleros Porque llevaba una bolsa a reventar de dinero en un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Música Música Cuando sombrero me quiero y al pantalón apretado Con su sombrero me quiero y al pantalón apretado Una linda vaquerita, la pasión me ha despertado Una linda vaquerita, la pasión me ha despertado Música Música Su mirada es muy coqueta Su boqueta Su boqueta Su boqueta Su boqueta Parece un ángel del cielo Roleado de mil estrellas Parece un ángel del cielo Roleado de mil estrellas Que bonita 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 Música Vamos y saludo Hasta San Luis Potosi Gachen las terribles Eso Música Con tu sombrero vasquero y al pantalón apretado Con tu sombrero vasquero y al pantalón apretado Una linda vasquerita, la pasión me ha despertado Una linda vasquerita, la pasión me ha despertado Que bonita, que bonita, que bonita vasquerita Que bonita, que bonita, que bonita vasquerita Su mirada es muy coqueta, su boquita risueña Parece un ángel del cielo, rodeado de miles de ellas Parece un ángel del cielo, rodeado de miles de ellas Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Que bonita, que bonita, que bonita Porque somos los mojados, siempre nos gustan en él Porque estamos ilegales y no hablamos del inglés El rincón de riesgo es a Carlos y nosotros a Volter Y si uno sacan por Garedo, por Mexica y en Trabiés Y si otro sacan por Tijuana, por Lugares y en Trabiés Hoy no más hay que en la cuenta, cuando centramos al mes El problema de nosotros, así se puede arreglar Ya nos den a una criptita, para podernos cazar Y ya que nos den a brincar, volvernos a divorciar Hacen mis auténticos terribles, eso Cuando almohada no haga vuelta, tengo que volver otra vez ¿Quién va a sacar la cebolla, la chinga y el de Trabiés? El limón y la alcohol, la echa en toda verde Esos balones de bailes, todos los van a cerrar Porque si se van mojados, capas de venir a bailar Y a más de cuatro de nuevo, no las podrán controlar Y van todos los mojados, los que ya van a emigrar Los que van de vacaciones, y los que van a pasar Y los que van de vacaciones, van a poder arreglar Soy trojero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Algo dinero pa' gastar con mis amigos Que en las cantinas no me gusta pancarear Allá en el valle, todos distintos me conocen Allá en Macalén, voy a gozar del amor En San Marito también tengo una güerita Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corpos Cristina, Arendo y San Antonio También se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una pocita Es el que me hace que me duele el corazón Pónganle como siempre mis auténticos terribles del norte Soy trojero, soy un triste navegante Soy como el ave que se crea de flor en flor Algo dinero, soy feliz con mi volante Con mi buen regreso, mi taleo por un amor Sirvo las otras de cerveza, yo las pago Y que me toquen un corredor y que me toquen un corrido en escorreón Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Grito por ellas, aunque sea una perdición Soy gallo de pura sangre Que a canto donde me paro No crean que soy presumido Con hechos lo he demostrado Y a los que se sienten grandes El puesto les he quitado Por ahí andan unos compas Llorando antes que les peguen Si se creen las meras cuerdas Si pueden que lo demuestren Yo solo traigo lo mío Vamos a ver quién las puede A mi giro el potosino El único que respeto Los demás no me interesan Si viven de los recuerdos Si un día pisaron la altura Fue por ese gran maestro Eso es cierto mis auténticos Terribles del norte Eso Nunca hay que morder la mano De quien no está de comer Al contrario hay que aplaudirle Y ser derecho como él Pues él nunca habla de nadie Porque es un hombre de ley Mientras que Dios me dé vida Voy a seguir mi camino Cantando en toda mi raza De mi estado potosino Y a todos los estados De mi México querido El orgullo que me queda Que mi raza a mí me quiere Aunque algunos me critiquen Soy de muy buena manera Soy gallo de pura sangre Me dejando por donde quiera Ya tengo la caja Para cuando yo me muerda Para cuando a mí me entierren A mí tiene vida seria Porque nunca fui droguero Y no quiero dejar de jugar Traiganme vino y cerveza Para seguir la parranda Y ponganme esos corredores Quiero una cuña canta Para morirme contento No más eso me hace falta Mientras que Dios me dé vida Voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto No voy a ocupar dinero Mejor me lo gasto ahorita Llamo al opa que lo quiero Esta pura verdad Y échale como siempre Mis auténticos Erribles del norte Hay muchos que son muy ricos Pero nunca gastan nada Le piensan para comprar Aunque tengan mucha nana Mejor prefieren dejar Toda su fe y aguardar Voy a darles un consejo A los que quieren dinero Que se gasten sus billetes En vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran No van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden Los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho Que fue noble y muy querido A los que un día yo sentí Me disculpan mis amigos Con una pierna enyesada Y en una silla de ruedas Joaquín cruzó las garitas En la ciudad de Tijuana Y en el lado americano Un carro negro esperaba Nadie han cruzado San Diego Y en temecula el rey Llegaron a San Francisco Ya casi al amanecer Y la silla la tiraron Y eso era pa' vender Eran seis kilos de poca Los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayeaba Siguen los corridos Con los auténticos Terribles del norte Ya con estaban diez veces Que Joaquín les ha cruzado Los perros Los perros no la olfatean Y nunca la han encontrado ¿Será que la traen derecha O será que está arreglado? Eran seis kilos de poca Los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayeaba Oh, 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 oh Lágrimas lloró cuando me acuerdo de una mujer que yo amaba tanto No más me acuerdo y verla quisiera para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo cuál es el odio ni por qué causa me despreció Yo la quería más que a mi vida pero la ingrata me abandonó Ahora las copas son mi quebranto y un sentimiento me hace llorar En las botellas está mi esperanza siempre borracho me has de encontrar Sigue adelante Dios te perdone y de mi nombre te acordarás Cuando me busques y no me encuentres pues con la misma la pagarás Cuando me busques y no me encuentres pues con la misma la pagarás Va amanecer otra vez Y yo sigo donde mismo Tomando puro licor para ver si así lo olvido Voy a escapar con mi vida frente a una copa de vino No sé por qué me dejó No sé por qué se ha marchado No sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahora duele un mar de llanto Se está acabando mi vida El alcohol me está matando No sé por qué se ha marchado Voy a tomar mientras suena Voy a llorar mientras viva Este dolor que yo siento No se cura Con tranquila Al fin Al fin Que nada me importa Perdí lo que más quería Eso es cierto Mis auténticos terribles del norte Eso No sé por qué me dejó No sé por qué me dejó No sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahora duele un mar de llanto Está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Que este dolor Que yo siento No se cura Con tranquila Al fin Que nada me importa Perdí lo que más quería El alcohol La vaca Dejándome en mi dolor Gracias por ver el video. 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 Audiojungle 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 unter Sutron, 84,... Audiojungle, AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.